¡Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana! Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale, Avenida Baidoa en Caguas! Oye, hoy más que nunca, necesita que tu plan te ofrezca mucho más. Por eso, ahora no pagas nada en el copago de insulinas. También tienes entrega directa de comidas preparadas con el servicio de MMM a tu mesa. Y le añadimos $25 a tu tarjeta de MMM Mi Compra. ¿Hay algo mejor que MMM? No lo hay, así que llama ahora al 1-833-647-9555. Libre de cargos y en la misma llamada te orientas y puedes afiliarte sin salir de tu casa. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Bueno, yo tengo Encuentra la Libra. Yo tengo todas estas jarras. Mira, vamos por aquí. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Sí, Migdalia García de Guaynabo, que está por ahí en línea, me dice cuál de todos estas jarritas pesa una libre exacta. Ella se va a llevar $200 dólares. Migdalia, buenas noches. Buenas noches, Migdalia. Hola, buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Con quién estás ahí en tu casita? Ahora mismo en el cuarto estoy sola, pero está toda mi familia, lo que pasa es que están durmiendo. Muy bien, ok. Migdalia. Te escucho. Yo tengo ocho frascos con café adentro. Si tú logras decirme cuál pesa una libre exacta con todo y jarra, te llevas $200. Dime, dime tres jarra, Migdalia, que tú entiendes que puede empezar una libra. Está la 1, la 2, la 3. ¿Con todo y el frasco a la libra, Migdalia? Con todo y frasco. Pues te puedo decir la 4. La 4 lo echamos adelante, ok. Ajá. La 3. Ajá. ¿Cuál más? Y la 7. Y la 7, ok. Ahí está, escogió 3. Ok. Migdalia, te tengo que decir algo. Cuéntame. Es una buena noticia para ti. Ok. Una de esas tres que escogiste tú solita es la que pesa una libra. ¡Anda! Ok. Que está entre la 3, el 4. Papi, no pase. Y el 7. No pase, papi, no pase. Ok. La 3. La 3. Sí. Ok. Verificamos a ver cuánto pesa el 4, por si acaso. Son $200 de MMM, caminamos juntos. Voy a pesar el 4, a ver cuánto pesa. ¡Anda! Buena elección. Ok, muy bien. El 4 no era. Pero, estás un 50 y 50, porque te queda el 3 y te queda el 7. ¡Ay, ay, ay! Pero tú escogiste el 3, ¿verdad, mi amor? ¡Ay! Sí. Ok. $200 dólares. Me quedo con el 3. Te quedas con el 3. Tienes nervioso. Si esto pesa una libra exacta, Migdalia, te vas a llevar los $200 dólares. Ajá. ¡Buenísimo! Pero tienes un 50 y un 50 de probabilidades. Vamos allá. ¡Ay! Migdalia, buena suerte. ¡Ay! Tienes que salir de la primera. Gracias. Tienes que ganar. ¡Migdalia! 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 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Te lo llevaste, Migdalia! ¡Eso! ¡Felicidades, Migdalia! ¡Te llevaste los $200 dólares! ¡Qué bueno, Migdalia! ¡Migdalia! ¡Migdalia! Ave María, yo sabía que... Mira, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. ¡Tatín! ¡Ey! ¡Tatín no! ¡Tatín no! ¡Tatín está! ¡Es que se herve! Porque usted me ha ganado con trampa. ¿Qué te gané con trampa? Sí, ganó con trampa. Con el chiste. ¡Está chismado! Pero si lo escogió el señor. Es que el mío quedó mejor, Tatín. Pero... No creo. Yo quiero revancha. ¡Revancha! ¿Quiere? No importa. ¿Revancha? ¿Cuándo va la revancha de chistes? Este viernes. Este viernes. Este viernes. Aquí estoy esperando la guagua para aprenderme el chiste. Este viernes. Este viernes. Ok. Este viernes la revancha por los chistes. ¿Está bien, Tatín? Y mira, Tatín, el sabelotodo. Tengo que explicarle. Por condiciones del tiempo, decidimos comenzarlo el miércoles. Así que hoy no hay sabelotodo. Comenzamos el miércoles para los muchachos del sabelotodo. Y Tatín, acepto el reto. ¡Bien! Acepto el reto. ¡Bien! Este viernes. Ahí está. Chiste versus chiste. Vamos a ver. Y ahora me voy porque tengo Encuentra el Rojo. Dímelo, JD. Y ahora sí se va la planta iPower. Oiga, consiga la suya en anyparkpr.com sin hacer fila de manera segura y fácil. Anyparkpr.com. Busca la tuya al mejor precio. En anyparkpr.com. Dale, entra ahora, ahora mismo. Yo tengo 36 números. Mira, yo tengo aquí los 36 potecitos. Lo pueden decir, ¿verdad? Cada uno tiene un número. Yo estoy cogiendo llamadas. Y estamos haciendo esto por llamadas telefónicas. Que hay muchas personas mayores que no pueden entrar por Zoom o no saben por Skype. Y hacemos esto para que usted tenga la oportunidad. Y entran muchas llamadas. Sí, entra muchas llamadas, pero puede ser que le toque. Puede ser que esté ocupado siempre que llame. Pero todos los días entran llamadas. No se quite, sigue intentándolo. La suerte es loca, cualquiera le toca. Por la planta. Si usted me encuentra la ficha roja, me dice un número. Y usted, yo levanto el vasito y está una ficha roja ahí. Usted se va a llevar la planta. Espectacular. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Naomi González. Naomi. Sí. Naomi, de la 1 a la 36, ¿cuál es el que tiene la roja debajo del vasito? Si sale la roja, te llevas de la planta, del 1 al 36. Dime un número. De la 1 a la 36. Sí. Que es la 17. 17. La 17 es esta. Yo creo que se lleva la iPower ahora mismo. Dennypalpr.com, Naomi. Si está la roja aquí, tú te llevas la planta. 3, 2, 1. ¡No! No pudo ser. Gracias. Vemos la próxima llamada. Hello, buenas noches. Vamos, vamos. Que se vaya. Que se vaya sin verte. Sí. ¿Quién me habla? Ahí está. Marisa, ¿de dónde? De Canóvana. De Canóvana. Marisa, del 1 al 36 menos el 17. ¿Cuál es el que está la ficha roja debajo? ¿Cuál, mi amor? 32. ¿La qué? 32. 32. Qué nervios. 32, ¿qué es esta? Yo creo que sí. Se va la planta ahora. Se va la planta. 32, 3, 2, 1. ¡No! 32. Tito, sí, adiós. Mira, próxima llamada. Hello, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Wilfredo Martínez. Wilfredo Martínez. Wilfredo le hace falta. Esa planta Invertal Eye Power. Wilfredo, dimos un número. Wilfredo, escúchame, te voy a dar una orejita, te conviene. Sí. Está de la 20 a la 36. ¡Anda! Se fue la planta. Y no es el 0 y el doble 0, eso no. Del 20 al 36, dimos un número. El 24. Ahí está. El 24. Se va la planta ahora, el Inverter. Wilfredo. 24. Ese es el 24. ¡No! ¡No! Una llamada más. Una más. ¿Pero qué pasa? Muy bien, muy bien. Muy bien, una llamada más. Así me gusta. ¿Pero qué es esto? Esto se cerró. Se tiene que ir la planta. Se tiene que ir la planta de Invertal Eye Power. Está del 22 hasta el 36. Buenas noches. Buenas noches. Eso está autorizado, productor. ¿Quién me habla? Edivet. Edivet. ¿Desde qué pueblo? De Morobis. Edivet. Tengo una reunión después del programa porque hizo esto, porque yo estoy loco porque se lleve la planta. Se tiene que ir, Alex. Que estamos en época de tormenta. ¿Esa planta hace falta alguien en Puerto Rico? Tiene que entrar ahora a nipalpr.com para que no quede la suya. Mi amor, de la 22 a la 36, ¿qué número está la ficha roja para que te lleve la planta? Se va. ¿Se va? Se va. Dime. Dime, 22 hasta el 36, ¿qué número? Sudeli te ayudó, sacó todos los pasos. La 30. La 30. ¿La qué? La 30. La 30. Tres, dos, uno. ¡No! Mira, la 22, ni la 23, ¿eh? Anda. Pero, Alex. Se va hoy. Alex. Ni el 34, ni el 35, ni el 36. Se va hoy. Alex, se va. Pero, Alex. Esto ya está fácil. Alex. Tiene que ir a esta planta. Alex, esa planta se consigue. ¿A quién en Puerto Rico gana? No hay más, ni el 31, ni el 33. Suave. Él está puesto para regalarla. Suave. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Alex. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ay, 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 ay. Sí, para participar. Aquí estoy. ¿Quién me habla? Es para participar. Aquí estoy. ¿Cuál es tu nombre? Estás al aire, mi amor. ¿Estás al aire? Hola, aquí estoy. Ok. Nosotros también. Y yo aquí también. Mira, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Sharon. Sharon. ¿De qué pueblo? Canobana. Canobana, Sharon. Está para ti. Escúchame, escúchame. Ay, ay, ay. Esto se cerró. Está el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29. Tiene solamente cinco números. Ay, ay, ay. ¿Qué número? ¿Dónde está la ficha roja para que te lleve a la planta? Ahí sí. El 25, el 26, el 27, el 28 o el 29. Ay, 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 ay. Tengo en el lío. Para Canobana, viene. Para Canobana. ¿Qué dijo? El 28. A la una, a las dos. Y a las... ¡No! Estaba en el... Míralo ahí, ponchalo ahí. ¡En el 25! Ay, 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 ay. No sé, fue. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Ay, ay, ay. Bendito sí, adiós.